Hola a todos, el día de hoy traemos una hermosa trenza lateral con flores. Primero hago una división diagonal por encima de la ceja derecha hacia atrás. En el área del lado izquierdo voy a comenzar a hacer una trenza invertida. Cuando estoy en mi tercer nivel, el cabo que está en medio lo voy a dividir en dos y voy a reservar un pedazo arriba. Mientras voy creando mi trenza voy abriendo gajos anteriores. Voy continuando tejiendo mi trenza y voy a dejar pasar un nivel al siguiente nivel, voy a volver a dividir en dos el cabo que está en el centro y una parte la voy a dejar arriba. Así lo voy a hacer durante toda mi trenza, voy a dejar pasar un nivel y al siguiente voy a dividir en dos el cabo central. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya llego al área que está detrás de la oreja, voy a empezar a tomar mechones del lado derecho del cabello. Voy a peinar muy bien y voy a tomar secciones para agregarlas a mi trenza lateral. Así voy a continuar con el resto de esa área del cabello. ¡Gracias! 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 Cuando terminamos la trenza amarramos con una liga. regresamos al primer mechón que dejamos apartado y comenzamos a hacer una trenza normal y jalamos un poco los gajos que están al extremo izquierdo solamente jalamos los gajos que están al extremo izquierdo lo mismo hacemos con cada uno de los mechones que dejamos reservados hacemos una trenza normal y jalamos solamente del extremo izquierdo y 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 cuando ya terminé de hacer todos mis mechones en trenzas con ayuda de un minito sitio lo voy a colocar por detrás de la trenza donde iría la base de la primer trenza ahora voy a crear una flor tomo las puntas y las envuelvo en su propio eje las puntas que quedaron de la trenza las voy a atravesar por el ojal y solamente y solamente voy a jalar el top sitio hacia atrás de la trenza y ocultar las puntas del cabello me ayudo con un pasador para detener esta flor repito repito el mismo procedimiento en todas las trenzas creadas con ayuda del top sitio por detrás de la trenza introduzco en la base de la trenza y desde las puntas voy envolviendo y cuando llego a la base introduzco las puntas de la trenza en el ojal del top sitio jalo jalo el top sitio y oculto detrás de las trenzas la punta de la trenza creada con un bobby pin detengo la flor formada así voy a hacer en cada uno de los mechones y 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 por fin ya quedó lista nuestra hermosa trenza lateral con flores y 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